¡Vamos a llorar! ¿ibes pones hallando a la campos? Qué van a ser a mí más que intacta Porque este para que lo rompan el octo ya firmó el acta y ya lo aprobó Por todos los jefes no se merece entonces un impacto mío ya le cabió Le firmo todos los puños Tengo el estilo, vos sabés que siempre los susurro Dengo el rap, en el claco, vos siempre me aburro entonces me confundió ¡Pop! 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 ¡Impacto! ¿Cuánto qué hiciste tu mamá cuando me tupó a mí? ¿Sabes cómo yo te la fucé? Se la clave así. ¿Qué hacemos a mí con eso? ¿Por qué la hago pucho? ¿Cómo es medio feo? Escúchame, se llama chico. ¿Vos sos un rapeo? ¿Vos sos un rapero? Eso no me le cuenta porque con ese color amarillo parece votopoca. ¿Vos sos un rapero? 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 ¿No te pago bien? ¿Sos medio putos? ¿Vos? ¿No sé? ¿Sos medio putos? Yo entonces te lo hago. ¿No te pago bien? Dos, dos, dos. ¿A quién? ¿Vos sos un rapero? ¿Vos sos un rapero? ¿Vos sos un rapero? ¿Vos sos un appero? ¿A quién? ¿Alto rublito? ¿Sos Leon se nota con mi flow? ¿Con los medios fritos? No se nota en tus caras de trolos, no se los... ¿Dónde está la bandera? Cinco pesos al pedo. ¿Ves? Sí, le regó cuando entras un estúpido. Mamá me vino a ver, la llevé pa' la lucha y abajo de la vía me la cogí otra vez. Pásame la vía. ¡Bien! ¡Tiempo! ¡Dónde! ¡Tengo rap, vos sabés nunca nada implementa! ¡Entonces de rapero siempre lo intenta! ¡Por lo menos le puedes rapear, pues si la dignidad también cuenta! ¡Pum! ¡El ritmo y el signo acá siempre me cambió! Entonces tengo un rap que acá siempre sale más que sincero Yo la remera amarilla, un camisa celeste, se la ponen todos los colectiveros Enlace verde, tengo el estilo acá, vos sabés que siempre lo comprendes Porque yo rapeo y te provoco todo el alerta No sé, mi vieja al puente y a tuya, en la fuente carretera y la había muerta Llego a la chapa, entregando la cola Llego al freestyle, vos sabés que controlo toda la petrola Entonces tiro a mi vida A mí no pasó el primero Aplausos 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 3, 2, 1 Aplausos